Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias. Pues obviamente a ver a la baby. Sí, voy corriendo a ver a mi hija, que pasó a la final, muy contento, muy emocionado, muy cansado, pero bien. Un apoyo incondicional que le están dando a su hija, me imagino orgulloso de que, a pesar de todo lo que ella ha pasado, se ha convertido en una mujer centrada, madura. Pues sí, ahí va, va muy bien, le está echando muchísimas ganas, y pues contento, ¿qué les digo? Uno como papá, papá cuervo. Alberto, ¿tienes conocimientos si tu sobrino, Cristian, tiene la oportunidad de ver ya sus hijos que tiene con Valeria? ¿O todavía los tiene bloqueados? Le deberías de preguntar a Cristian, eso no lo sé. Oye, yo le he preguntado a ustedes sobre la salud de su mamá, se había dicho que estaba un poquito delicada, y que de hecho Cristian Castro había venido a México precisamente para ver cómo estaba. Sí, mi mamá ha estado malita, afortunadamente ya se recuperó, va muy bien, sí nos dio un buen susto. ¿De qué es lo que tenía? Pues tuvo ahí una complicación con su riñón, pero afortunadamente ya está muy bien. Es una mujer fuerte. Sí, gracias a Dios, es muy fuerte, todavía me da jalones de orejas. ¿Quién le ha estado mal de orejas, doña Socorro? ¿Algún problema de insuficiencia, Fernando? No, tuvo ahí un problemita, pero ya gracias a Dios ya salió, ahí va. ¿Verdónica lo estuvo cuidando? Todos, todos los hermanos ahí estuvimos, toda la familia ahí estuvimos, mis hijas, desgraciadamente como están fuera, pues ahí estuvieron pendientes con la abuela, pero todos muy contentos, ya está muy bien, va muy bien. Señor, ahorita que dice que les da sus jalones de orejas, ¿ustedes se dejan que les salen las orejas y sí los regaña de verdad? Sí, los papás y las mamás no dejan de serlo hasta que se hacen que ir a descansar, y pues sí, ni modo. ¿Quién fue más mal portado, usted o Verónica Castro? ¿Quién era más travieso? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Quién era el más canijo? No, a ver, yo creo que, yo creo, no, yo creo que, yo creo que cada uno en su momento. Todo hizo sus travesuras, ahora todos nos portamos muy bien. ¿Y Alberto, una serie para tu hermana que tú le hagas una serie biográfica? Pues, mira, biográfica no sé, yo creo que la biografía de Verónica, eso depende de ella, pero pues fue para trabajar con Verónica, encantado de la vida. A mí me dicen, con Verónica, brinco, charco y yo brinco, encantado. Oye, señor, ¿es por qué también hicieron unas fotos de usted con una guapa joven? Pues, qué afortunado, ¿ah? Pues, está bien, sí. ¿Está enamorado ahorita, señor? Estoy tranquilo, todo está bien, todo está en paz. Pero conociendo señoritas que puedan ocupar ese corazón, señor Carlos. Pues ya tiene doña. No, no, no. A ver, porque, además sí, me causa mucha gracia, pero... Saben que de mi vida personal no me gusta hablar mucho, o sea, la verdad es algo que, pues, estoy tranquilo, estoy bien, estoy contento, todo en paz. Señor, la vez pasada que dio una entrevista aquí en Aroperto mencionaba que no se podría hacer una serie de Cristian Castro por los derechos. ¿Es verdad que los derechos los tiene su esposa, Valeria? No, no es eso. No, me refiero a los derechos. Imagínate toda la gente que tiene que cruzar en la vida de los Castro. O sea, tendríamos que pedir muchos permisos. ¿Y cambiando los nombres, como ya se le han hecho, Alberto? No, o sea, lo dije de broma, o sea, era una broma, realmente es una broma, pero... Bueno, pero Cristian Castro, o sea, por ejemplo, Cristian Castro sí es una marca registrada. Híjole, no lo sé, pero, pues, es que... A ver, me cuesta a mí mucho trabajo hablar de cualquier persona que no soy yo, o sea, hablar de Cristian, pues, lo que les puedo decir es mi sobrino, lo quiero mucho, espero que vaya muy bien, que siga cantando como lo hace, que ya dejé de hacer... ¿Qué heredó a Cristian Castro a usted? ¿Qué heredó, no? Pues, más bien, yo le tenía que heredar a él, yo soy más grande que él, o se ve más viejo que yo. Ya veíamos unas tiernas palabras que le dedicaba la señora Angélica Rivera Sofía, donde le decía que ella había sido su gran apoyo en los momentos difíciles que ha atravesado. Pues, mira, la familia siempre ha estado para apoyarse, ¿no? Y qué padre, bueno, me deja tú qué padre, sino más bien qué importante han sido nuestras hijas para apoyarnos. Yo creo que los hijos de todos, o sea, o los papás, o sea, yo creo que en una familia siempre es importante que te apoyes, ya sea vertical, horizontal, la manera que sea que apoyes a tu hijo, que tu hijo te apoye a ti, que tu tío, que todo el mundo se apoye. Y Sofía realmente, o sea, siendo la primogénita, le ha echado muchas ganas, le ha dado un gran ejemplo a sus hermanas, y ha sido un gran apoyo para todos nosotros, en las buenas y en las malas, como también nosotros como los papás hemos estado con ellas en las buenas y en las malas. ¿Cree que en algún momento se puedan sacudir todos esos escándalos de la familia presidencial, que un día olviden y que ya realmente su talento salga a flote sin tener que estar mencionando todo esto? Pues mira, yo creo que ya se terminó, yo creo que eso ya pasó, fueron momentos de vida, ya pasaron, y cada uno está siguiendo con su vida adelante. ¿A pesar de que ahorita nos están investigando supuestamente al señor Peña? No lo sé, no lo sé, eso ya, acuérdense que yo me dedico a la página de entretenimiento, no a la de política. Gracias, señor, gracias, señor, gracias. Los quiero, muchas gracias. 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 Gracias.